Es un clásico en esta época del año en el Club Regatas Corrientes, el torneo de minibasket Perico Aquino. Sin duda alguna, estamos finalizando la vigésimo séptima reunión del Perico Aquino con un importantísimo número de chicos, de padres, de profesores, de entrenadores. Entonces, creemos que estamos en los 2.500 chicos, más seguramente una cantidad de familiares y estaremos en el estadio en este momento unas 5.000 personas. Realmente toda una fiesta, como siempre y como todos los años, por supuesto, se generan tantas cosas muy lindas de lo deportivo y, por supuesto, de lo emocional, de lo anímico y justamente hoy desde las amistades. Bueno, uno ve la alegría, además, el marco que ofrece el Club Regatas y un día como hoy, indudablemente, una fiesta de maravilla. ¿Por qué es tan convocante este torneo? Bueno, lo que pasa es que con los años se ha ido sumando la iniciativa de promover este torneo y entonces han respondido clubes importantes con formaciones infantiles y a partir de ahí entonces se han sumado otros clubes que han querido crecer en esta actividad o en estas categorías del basque. Y bueno, hoy ya es una tradición a 17 años, es un encuentro anual que no se quieren perder. Estamos hablando de que más o menos 70 clubes están participando. ¿De provenientes de qué provincias? De Buenos Aires, de Chaco, de Formosa, de Corrientes, de Córdoba, de Entre Ríos, de Santa Fe. O sea, realmente la convocatoria, todas las provincias, por supuesto, más cercanas, pero Buenos Aires es una de las primeras que se ha sumado a esta convocatoria. Finalmente, ¿quién fue Perico Aquino? Perico Aquino fue un gran entrenador de las divisiones infantiles que según personas que lo conocieron, que tenían un carisma muy particular que convocaba a los chicos, que los formaba realmente. Y entonces, en honor a él, una vez que ya ha partido, entonces se ha iniciado en honor a él este campeonato. Que, como dije, con los años fue creciendo y realmente ha llegado a un nivel increíble. Hoy, como nunca, el Torneo Perico Aquino convoca. Así es, convoca y, bueno, es un evento que ha trascendido las fronteras. Hoy es un evento de la ciudad, así que hoy venimos desde el municipio a dar nuestra importancia, el valor y el testimonio a este evento, a recibir a los chicos y felicitar a los organizadores. Y una ciudad que está totalmente activa con este Perico Aquino en todos sus rubros, ya sea turístico, gastronómico, recreativo. Sí, es uno de los eventos, el de regatas es uno de los eventos deportivos más importantes, siempre lo decimos, y de la ciudad se ha convertido en eso con más de 2.000 chicos participando, la mayoría de afuera, de diferentes provincias, países, clubes muy importantes. Es un honor este evento. Gracias por estos minutos. A ustedes, muchas gracias.